Cuando pruebes este dulce de leche casero no vas a querer comprar uno nunca más en tu vida. En una olla abierta, un litro de leche puede ser entero de cremada. Aclaro que por cada litro de leche se obtendrá más o menos 300 gramos de dulce de leche. Es el turno del azúcar, 220 gramos y agrego en forma de lluvia. Ahora el último ingrediente, que es media cucharadita de bicarbonato, le brinda ese color característico. Ojo a no pasarse porque si no saldrá muy oscuro. Llevar a fuego fuerte hasta que llegue a rebordo. Y después se baja. Revolver y revolver. Aclaración, no es una receta para ansiosos. A los 15 minutos así se va poniendo el dulce de leche. A la media hora. Una hora y vemos que está más oscuro. Hora y 20 ya casi está. A la hora y media el dulce de leche ya está listo. Realizo la prueba del plato poniendo un plato en el freezer un rato antes. Lo retiro y coloco una cucharada de dulce de leche. Le hago una especie de surco y si no se junta quiere decir que ya está. En frasco esterilizado y en heladeras en conserva hasta por 20 días. Pero en casa no le damos tiempo. Somos familia del plato y nos vemos pronto.